12 con 42 minutos y si me ponen por favor en un plano abierto para ver el regalo que me acaban de traer Miren y además estoy acompañada aquí, estoy con el alcalde de Rapanui, Pedro Edmonds Paua Más conocido como Petero, como le va alcalde Yorana, Lucy, Yorana, gracias por invitarme aquí a esta radio maravillosa, que lindo, que un juvenil Bonito estudio, ¿no? Moderno, exquisito Muchas gracias a usted por estar acá Voy a ir a la conductora para que le sea guapísima No nos metamos en eso, lo importante acá es esto que es bonito, esto es lo más bonito que está aquí en este estudio Que es este trabajo que usted me ha traído de regalo, que es un pareo Un pareo desde Rapanui, para ti Y además tiene, usted me decía que esta es la lengua Rapanui Ah sí, estas son las letras de nuestro idioma Mira qué bonito Estos son pictográficos Si se puede hacer un, no sé si se pudiera hacer un zoom in Para mostrar más en detalle el trabajo ¿Y quiénes realizan esto? Este trabajo se hace a mano En Rapanui, sí Hay artesanas que hacen este trabajo en la isla Qué lindo, ¿y estos pictogramas qué significan, por ejemplo? Es el idioma Rapanui, antiquísimo idioma Rapanui Que hoy día sigue siendo un misterio, al igual que lo Moai Sigue siendo un misterio su desciframiento Ah, qué bonito Muchas gracias, alcalde, por traerme este trabajo y por venir aquí al estudio de Radio Satch Para conversar de la isla, ¿no es cierto? De también lo que en materia de artesanía puede ofrecer, no solamente en términos de comercio para la isla Sino que también de turismo para la isla Lo que ha sucedido esta semana y que es la inyección al turismo que ha anunciado el presidente Gabriel Boric Pero también la reactivación de las conexiones más permanentes con la isla Que estuvieron cerradas durante un buen tiempo generando un problema importante, ¿no es cierto? Retomemos eso un poquito ¿Cómo pasaron estos dos años de pandemia en la isla? Bueno, encerrados, la isla tomó la decisión, la comunidad entera tomó la decisión de cerrar la afluencia de gente Desde afuera de la isla para empezar a entender, a comprender este fenómeno creado por el hombre Que es la pandemia, este virus, que saltó, salió desde un trabajo laboratorio cuando no debería haber salido nunca ¿Ah, usted cree en esa tesis, alcalde? Es que no hay otra tesis No es que es producto del desarrollo, yo pensé cuando usted decía del producto del hombre Del desarrollo indiscriminado que avanza por sobre la naturaleza y hace que, por ejemplo, virus que antes estaban en los animales Busquen nuevos hospederos Y esos son los humanos Sí, son los humanos Siempre es la acción humana, es la que hoy día está perjudicando a nuestro pequeño planeta Dentro de un gran universo Entonces, el ejemplo de Rapa Nui es como si fuese el planeta Entonces, Rapa Nui es como el planeta Tierra dentro del contexto país Chile Para darle una idea Y como tal está vulnerable Mira lo que acabamos de observar, este viaje de una nave de la NASA para mover una roca que podría en el futuro ser un... Impactar en la Tierra Impactar en la Tierra y perjudicarnos a todo No sé si eso estuvo bien, no estuvo bien Si es lo correcto hacer, pero es una acción del hombre una vez más provocando la naturaleza Y lo que hicimos en Rapa Nui es cerrar Rapa Nui Para precisamente entender el fenómeno de la pandemia Que primera vez la humanidad lo está viviendo Hemos tenido epidemia, hemos tenido endemia Hay epidemias que están endémicas, en fin Pero nunca pandemia Entonces, eso en una cultura milenaria de Rapa Nui Lo primero que se hace para entender un fenómeno que es más grande que ti Y multiplicado por millones Es aplicar un código local Un código ancestral polinésico que se llama TAPU El TAPU es un llamado de atención Cuando se aplica el TAPU no hay explicación Solo se entiende De que es disciplina Resguardarse, cuidado, protección Y abrir los ojos, abrir los oídos Y buscar conocimiento ¿De qué se trata? El TAPU se puede aplicar en tu vida En tu vida personal, particular Por ejemplo Si tú quisieras manejar tu dieta Y tienes varios michelines en tu cuerpo Y quisieras manejar tu vida, tu dieta Tú aplicas un TAPU sobre el alimento Se entiende inmediatamente Entonces, le llamaras aquí Dieta, dieta, vegetal, dieta, especial Todos esos significados Una montonera de conceptos y palabras En Rapanove se dice una sola vez TAPU Se acabó Se entiende todo Entonces, aplicado el TAPU A esta pandemia Lo que hicimos es reorganizarnos Porque ya Aplicar el TAPU Significa también un riesgo Y hay que tomar los riesgos Pero en forma avilosa, inteligente Y el riesgo era Cerrar la economía En los tiempos de hoy Es una locura Que una autoridad O que las autoridades Tomen una decisión así Arbitrariamente Contra la voluntad de un ciudadano Entonces Hubo que Explicar Y incorporar Otros conceptos ancestrales Y ahí entramos a la resiliencia cultural Como el Humana, por ejemplo Humana es un código ancestral De colaboración De apoyo De aporte Entonces El Humana significa Yo te tiendo en la mano Porque tengo más Tengo dos panes Y quiero compartir uno contigo Y entre los dos Hagamos algo Para que ese pan Se pueda compartir Con un tercero Es más o menos Explicado en la Humana Y puede servir En todo efecto Para todos los efectos Puede servir En lo material Como también en lo humano En lo espiritual En lo espiritual Por ejemplo Una persona Abandonada Un adulto mayor Una persona que necesita Apoyo emocional Ánimo Tú aplicas Humana Perfecto Es un código Y eso significó Que durante un buen tiempo Entonces en la isla Estuvieron Como accediendo A los bienes Que producían En la propia isla E intercambiando Así es Había gente Que tenía Sobreproducción De vegetales Hortalizas Y todo eso Y al cortar La economía Ya no tiene Donde vender Entonces Reconvertimos Esa producción En aporte En apoyo Para los que no tienen Pero también empezamos A generar Huertos Huertos familiares Entonces nos metimos En las casas De las personas Empezamos a hacer Rápidamente Un análisis Quién necesita más Quién menos Y quién tiene Quién puede compartir Al tiro Rápido Y entonces Empezamos a aplicar Armamos viveros Con los recursos Que podemos armar Había una mano De obra ociosa Porque el turismo Al cerrarse Todas esas personas Que trabajaban En restaurantes En hoteles En boutique Atención a pasajeros Se quedaron sin pega Claro Entonces Todos para adentro Y armamos Un concepto De empleabilidad Que se llamó Proempleo Nosotros generamos El primer concepto De proempleo En Chile Y lo hicimos Con ayuda De recursos De la región Que se recanalizó Vaya un saludo Al gobernador Mundaca Por entender Esta idea Y nos ayudó Aportando recursos Y más A los consejeros También De Valparaíso Con eso Y junto Con recursos Municipales Y de otras Instancias privadas Muy poco privadas Porque también Se fueron al piso Con la economía Y pública Hicimos este trabajo De recurrir A cada casa Y enseñarle A las personas A sobrevivir A tener Su propio recurso De sustentabilidad Entonces Nosotros importamos Las semillas Y fuimos cuidadosos En importar semillas A propósito De TPP11 Fuimos cuidadosos En buscar En universidades En lugares Donde producen Semillas Originales Entonces Importamos semillas De lechuga Bueno Todas las hortalizas Y lo producimos Nosotros mismos En esquejes En plantillas Y eso Nosotros mismos Quienes sabíamos Había un equipo De sapiencias Que contratamos Con este programa Fuimos a cada hogar Y lo hicimos Primero Después A la semana siguiente Invitamos al dueño De casa A hacerlo junto Y después A la tercera semana La dejamos Haciendo solo Pero con observación Y supervigilancia Nuestra Ha sido exitoso Al punto De éxito Lucy Que la FAO Se está contactando Con nosotros Porque dentro De las ODS Los objetivos De sustentabilidad Está La ODS De hambre cero Claro Entonces Este programa Que apunta Directamente Al citadino O sea Esto no es Un gobierno Que viene Y te habla De los conceptos Y vamos a hacer esto Claro Que implanta Una fórmula Que no reconoce La identidad local La cultura local Esto es directo Entonces Empiezas a generar Pasión Inyectas Conocimiento Además Esta cosa Que tú Te levantas En la mañana Con ganas Porque te quedó En tu mente La plantación Que hiciste Y necesitas salir A regarlo A moverlo A desmarezarlo Y empiezas a ver Los productos Petero ¿Le puedo decir Petero o alcalde? Es mi nombre Es mi nombre La tuya es Lucy La mía es Petero Pero Es que los periodistas Y las periodistas Están más acostumbrados A hablarle A las autoridades Por su rango Además Soy un ser humano Simple ser humano Servidor de gente Yo sé que a usted le gusta Que le digan Le digan Petero Así que voy a ir Voy a ir Turnándome Bueno Primero cuando hablábamos De la FAO Estábamos refiriendo La Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura Que es quien se fija En este proyecto En este plan Que organiza La comunidad De Rapanui Pero le quiero Preguntarse Además de Eso generar Capacidad de subsistencia Y de producción Y de producción De alimentos Propios También significó En términos De salud mental Algo positivo Para la isla Porque durante la pandemia Los problemas de salud mental En el continente Y en los países en general Se agudizaron En el caso De la isla Fue positivo Ayudó a mermar Lo que significaba El cambio Los cierres Y las alteraciones Que significaban Las medidas sanitarias Bueno Junto con Estos dos códigos Que acabo de decir El TAPU Y el Humana Incorporamos Dos otros códigos más Que es muy importante Uno es Jaor Maí Y el otro es Moá Pero parto Describiendo El Jaor Maí Jaor Maí Es una palabra Compuesta Que tiene dos significados El Jaor Significa Vida Vivir Sano Todo lo que es Bueno Ese Jaor Y Maí Es virus Bacteria Enfermedad Hongo Todo lo Peor que puede existir Es Maí Al juntar Estas dos palabras Hace una explosión De significado Que no quiere decir Ni una y lo otro Sino que Quiere decir Que todo lo que te pueda Tocar en la vida Discúlpalo Perdónalo Como acéptalo De alguna manera Es una manera También de verlo Y no Cargártelo Porque eso afecta Afecta la producción De melatonina Desde tu pituitaria Así de simple En términos científicos Entonces Que lo que haces Al aceptarlo Produces mayor Melatonina Que es positivo Para tu vida Esa es la aplicación De Jaor Maí Es un código ancestral Porque Los ancestros Vivieron momentos difíciles Ellos tuvieron Alto nivel De problema De salud mental Al punto que Ancestros nuestros Se comieron El uno El otro Nosotros Hace 220 años atrás Teníamos canibalismo En Rapa Noy De ahí De esa cultura De sapiencia Venimos Entonces No lo vamos a volver A aplicar Obvio Pero que aprendimos De eso Aprendimos En Jaor Maí Suéltalo No te lo lleves Por lo tanto No lo lleves A la mente Ese es un código Y el El otro código Que también incorporamos Es el Moa Y Moa Significa Respeto Respétate Respeta al otro Respeta a los hijos Respeta al adulto mayor Que nuestra sapiencia Nuestra sabiduría Respeta a la mujer De ahí venimos todos Respeta al entorno Respeta los recursos Respeta tu mente No lo ocupes en basura Ocúpala en algo positivo Esos son códigos ancestrales Para minimizar Esa carga Que finalmente se traduce En salud mental Si Y además En un periodo Donde la gente Se tuvo que aislar Por las medidas sanitarias Aquí impuestas Aislar en sus casas Donde los niños No podían salir A dar una vuelta Ni siquiera A la manzana O hacer deporte Todo lo que tiene que ver Con los vínculos sociales La ausencia de ellos Generó un daño También muy importante En los niños Niñas, adolescentes Jóvenes También en la población Adulta Pudiendo haber también Experimentado otro tipo De medidas Como Lo que pudiera Ha sido muy parecido A lo que sucede En Rapanui Que es por sectores Se arman nodos De gente Que comparte Que colabora Y si hay un nodo En el que Surge un brote De contagio Entonces Ahí se trabaja Pero no todos Encerrados Y me imagino Que eso Que Ustedes pudieron hacer En la isla Que está tan vinculado A lo común A lo colaborativo Al acompañarse Al ayudarse También Generó Impactos Positivos Adicionales En un momento Que era difícil Para el mundo Ahora Entre medio De todo eso Empezaron a pasar Cosas complejas También porque No se activó La conexión Con el continente ¿Qué fue lo que sucedió Ahí también Para la isla? Porque en algún momento A nosotros Nosotros tomamos Contacto con usted Para que Efectivamente Pusiéramos sobre la mesa La petición Que le estaban haciendo Las autoridades Del continente Respecto de reactivar Los vuelos Por ejemplo Y las conexiones Que permitieran También abastecerse Porque una cosa Es el esfuerzo Que se puede hacer En la isla Pero ese esfuerzo También tenía Un límite Y la desconexión Le generó también Algunos problemas ¿Qué pasó ahí? Bueno Lucy Eso nos lleva A A Explicar La urgencia Y la necesidad Que tiene Nuestra clase Gobernanza De dejar De semantizar Los conflictos Del país Y bajarlo Definitivamente A donde Hoy día Surten los problemas Las comunidades Las comunas Y digo esto Porque Lo que clamaba Desde Rapanui Era un poquito De oído A dejar De ser centralista Y abre La mente Y abre La comprensión Para decirnos A nosotros Ok Ustedes son parte De Chile Es la parte De Chile La más alejada De todas La distancia Para darle Una explicación A nuestros oyentes De Rapanui Es como que Estamos aquí En Santiago Y Rapanui Está en Bogotá Colombia Esa es la distancia En avión Son seis horas Entonces Comprendiendo Esa distancia Mi clamor Desde Rapanui Era Ya entendemos El fenómeno Somos muy rápido Para estudiar Somos un pueblo Rápido Somos navegantes Somos aventureros Manejamos muchos conceptos Somos una cultura Milenarias Los problemas Que hoy día Vive Chile Nosotros ya Los vivimos O sea No sé si ¿Qué te causa Sensación Te causa Si yo te digo Que hace doscientos años Nosotros nos comíamos Uno al otro Éramos caníbales Y déjame decirte Un ejemplo De hoy día Esto de las encerronas Esto de la violencia Que no es Una suerte de canibalismo En el tiempo moderno Ya lo vivimos Tenemos sapiencia De eso Está en nuestro ADN Tenemos solución Para eso Sin embargo Este llamado Este clamor Desde Rapanui A entendernos A avanzar En la solución Fue muy lenta En su captación Por parte De la De la clase Gobernante Gobernante De ese momento Al punto De que Empezamos a sentir Un abandono Terrible Terrible Y eso te saca A ti De tu guata Esa cochinada De adjetivos Y hasta sustantivos Que no quieres decirlo Pero Te surte decirlo Porque ya Entras en un plano De frustración Porque Perteneces a un país Eres Miembro de un país Fuiste reconocido Ciudadano De ese país Tan solo 50 años atrás Nosotros Somos los más jóvenes En ser ciudadanos De Chile Hace 50 años atrás Entonces Que te golpeen Con la indiferencia Con el silencio Es lo peor Que te puede pasar No sé si usted Está emparejado Casado Y si no Podemos aconsejarle El camino lindo Pero si está Y muy feliz Fíjate que la indiferencia Entre los seres amados Duele Y sabes donde duele El hígado Duele en el hígado Por eso que en Rapanoi Se dice Que quiere decir Que mi hígado Está como torcido Por ti Eso quiere decir Que estoy enamorado De ti Porque el dolor Finalmente llega al hígado Cuando tú Esa sensación De no quiero comer No quiero tomar agua Afecta al hígado Bueno Esa sensación La vivimos nosotros Con Piñera Bueno Cuando vivimos Esa sensación Y venía un periodo De campaña Entre repetir nuevamente A Piñera Y ver otra opción Nosotros optamos Por Gabriel Boric Y Rapanoi Le dio a Gabriel Boric 70% Primera vez en la historia Jamás Es inédito Que una comunidad pequeña Le da el 70% De respaldo A un presidente Que nos estaba Abriendo esperanza Nos hablaba Un discurso Que a Rapanoi Le hacía sentido Porque hace mucho tiempo Que veníamos con eso De que existiese Una verdadera autonomía Administrativa Y hay que Subrayarlo En ese adjetivo Administrativo Que no tiene nada que ver Con quienes piensan Tergiversar verdad Y hablar de independencia Esa cosa Que una isla pequeña Como Rapanoi Jamás Podría ser independiente Porque no tiene La forma de ser independiente Entonces Buscando eso Encontramos un discurso Que nos Nos hizo sentido Y le dimos El respaldo Terminado Entonces ya es El presidente Empezamos a tener Contacto Para adelantar La fecha de apertura Y vamos a abrir En febrero Perfecto Pero no fue posible Porque también acá Estaba muy alto El contagio La vacunación En Rapanoi Estaba muy baja Omicron Estaba haciendo Su Su quehacer Entonces Se fue postergando A abril Abril en abril Llegamos a fines de marzo Dijimos no Omicron sigue fuerte La vacunación La vacunación Todavía baja Así que fuimos Postergando Pero trabajando Con el gobierno Y con su Con su Eran decisiones Tomadas en conjunto Sí Y eso Eso hace bien Eso Por Dios Que Trae al frente Lo que uno Siempre Vocifera Pero no lo practica Mucho Que es el amor Siente el amor Cuando la Cuando por fin Te escuchan Dices ya Alcalde Ok Entendemos Oiga alcalde Estuvo esta semana Precisamente Lo vemos en las imágenes Con el presidente Gabriel Boric También con la directora Del área sociocultural De la moneda En lo que Fue el lanzamiento Del plan De turismo De reactivación Del turismo Del gobierno De Gabriel Boric O encabezado Por Gabriel Boric Que se viene Para la isla Entonces En ese contexto Quiero hacerte Un comentario Respecto A propósito De la Irina La pareja Esposa Del presidente Esta trayectoria De 30 años Que hemos tenido De democracia Donde se consideró Como una cosa Acostumbrada De que la primera dama Lleve programas sociales Es como para darle Una pega a la mujer Es denigrante Entonces Esa cosa Acostumbrada Desde el tiempo De los uniformes Para nombrar Ese tipo de gobierno Se traspasa A la democracia Entonces Don Patricio Elwin Que en paz descanse Lo toma Y clase suyo También Y siguió Con la costumbre Y se siguió La costumbre En estos 30 años Esta pareja Y especialmente La Irina Lo que viene A explicarnos Y la entiendo Quizás No la acompaño Pero la entiendo De que Es tiempo De dejar De lado Ese tipo De tratamiento De que Ah ya Los temas sociales Ah Encárgate de los niños Y quien se La mujer No Es tiempo De cambiar Es tiempo De transformar Entonces Aquellas materias Sociales Que hoy día Está acostumbrada En la primera dama Debe ir Donde corresponde ir A los ministerios A las alcaldías A las comunas A los consejos Comunales A donde Debe ir Y no Seguir Centrándolo Acá En la primera dama Claro que es el plan Que tiene La directora Del área sociocultural De la moneda Que es Apoyo un poco La idea De que Se tiene que Definitivamente Transformar Y ahora En materia De El plan De turismo Que cosas Beneficiosas Se vienen Para la isla Y aprovechar De invitar También a la gente Si es que Tienen ganas De que Se vuelvan A establecer Esas conexiones Entre el continente Y la isla Al igual que El tema COVID Nosotros vamos Paso a paso Abriendo Rapanoy Paralelamente Con el autocuidado Protección De salud A pesar de que Usted El pasado mañana Se sacan Las mascarillas Oficialmente Aunque personalmente Yo recomiendo Mantenerlo Ya en forma Voluntaria Rapanoy Sigue estricto En cierta manera En su protocolo Porque Porque no No debemos Seguir los ejemplos De otro Porque nuestra Realidad Es muy Diferente Nuestra Realidad Es frágil Es Todo es Pequeño No tienen No sé Una UCI Por ejemplo Si es que Alguien enferma Gravemente Claro Es complejo No es complejo Entonces Nosotros Hemos acordado Junto con La autoridad Sanitaria De hecho Tengo una reunión Hoy día Con el Subsecretario Precisamente Para acotar Lo que viene Porque viene Un cambio Protocolo A nivel Nacional Y probablemente Afecta Arapa Nui En alguna Medida Que esa Medida Nos afecte Lo menos Dentro del Contexto De paso A paso O sea Que sea Un otro Paso Más Observando Y si hay que Recular Perdona la expresión Muy local Lo que Recular Regularemos Pero Pero ir Paso a paso Respecto A los Sanitarios Y por qué Le toco Esto Porque Afecta Al huésped Afecta Al turismo Pero se abre La isla Al turismo Por ejemplo Para este verano Si, si Ya está abierto Ya está abierto Al día de ayer Ya hemos ingresado Cerca de Cinco mil Turistas En todo este Periodo de tiempo Tenemos Tres aviones A la semana Todo Todo agosto Que partió Septiembre Ahora que está Concluyendo Octubre Y Noviembre Y Diciembre Van a ser Tres vuelos A la semana Y a partir De enero Febrero Hasta marzo Van a ser Cinco vuelos A la semana Ni harto Y por qué Ir de a poco Aumentando Por dos razones Una tiene que ver Con el puente Yo le llamo puente A nuestra Querida Línea aérea Latam Quien nos Protegió Nos cuidó Nos garantizó La sustentabilidad De Ramanuene Todo año y medio Así que vaya Un saludo Y un agradecimiento También para las Empresas privadas Que tiene Este alma Social Es muy bueno Es muy importante Que Chile Empiece También Y sus empresariados Entren en ese Ámbito El alma Social Eso Tiene un conflicto Y un dilema Propio ¿Cuál es Que la empresa Se declaró En quiebra Hace un año Atrás En Estados Unidos En Estados Unidos Obvio Ahí está centrado Mayoritariamente Sus movimientos Económicos Transan De hecho Sus acciones En New York Stock Están en Estados Unidos Y además Uno de los socios Principales Delta Es una empresa Americana En fin Capítulo 11 Y ellos están Recapital Capitulándose Nuevamente En equipamiento Recuerda que Esto cuando pasó Uno de los socios Se llevó sus aviones Hubo que devolver aviones Porque Cuando usted declara En deos No tiene plata Para pagar Entonces está Recién la empresa Volviendo a levantarse Y ese Volviendo a levantarse Se va a demorar Todo 2022 Todo 2023 Y parte 2024 Entonces Volver a la economía Que tenía Rapanú Y al turismo Que teníamos Que eran 14 vuelos Semanales A marzo Del 2020 Probablemente Va a ser fin Del 2024 Inicio del 2025 Y quizás es mejor También Es parte De lo que Lo queremos así Paso a paso Alcalde Usted mencionaba El apoyo Que le dieron A Gabriel Boric Que inédito Decía usted Que una comuna Diera tanto apoyo Y al mismo tiempo Fue una de las Prácticamente Excepciones En el proceso Constituyente También Rapanúi ¿La excepción Dices tú? Una de las excepciones Ah, la excepción Del proceso Constituyente En Rapanúi Que es lo que no pasó Salvo en otra zona Del país De hecho Juan Fernández También Apoyó Ganó el apruebo Sí En Rapanúi ¿Por qué ¿Por qué sucedió Eso a diferencia De lo que sucede En el resto Del país ¿Cree usted? Y también Su mirada Sobre uno De los temas Que más Se cuestionó De la propuesta Constitucional Que era Lo plurinacional Y que involucra Efectivamente Al pueblo Rapanúi Y también Quiero partir Por lo último El plurinacionalismo No corresponde Yo siempre fui Opuesto Al concepto Y a la semántica Plurinacionalismo El concepto Quizás Pero cambiándole La semántica Y es la semántica Que nos tiene A todos nosotros Los chilenos Un poco alerta ¿A qué se refiere Con la semántica? La semántica Del plurinacionalismo Va muy bien En un país Como Ecuador Cuando tú tienes El 60% Que son indígenas A Colombia Que tiene También sobre El 50% Indígenas Bolivia Que tiene Casi el 70% Que son indígenas Son países Que son Naciones originales Por lo tanto Son pluri ¿Y por qué es pluri? Porque tienen Varias naciones Dentro de la misma nación En el caso Chileno No lo es En el caso Chileno Tenemos nación Dentro de un estado Independiente Unitario Que es Chile Y esas naciones Están compuestas Por los del norte Que son Ahí están Conjuntos Los aymarás Quechua Licantay Y los del sur Están Los mapuches Que también son Huiliche Alacaluf Pehuenche Etcétera Y en el caso Rapanui Polinésico Ok Somos naciones Porque tenemos Idioma Tenemos idioma Escrito Aquí lo tienes En el pared Tenemos idioma Lo hablamos Todavía Tenemos cultura Tenemos Somos milenario No millonario No millonario Pero milenario Y Además Tenemos Una En el caso Rapanui Está absolutamente Comprobado Que fue Una civilización Ok Esto está Definido En un concepto De las naciones unidas Entonces Con todo eso Definido Las naciones unidas Define Tiene Ese tipo De características De una De un pueblo Originario Como nación Entonces no hay que tenerle miedo a la palabra nación Y no quiere decir que nos vamos a separar de nuestro querido país Queremos Amamos nuestro país Y queremos que sea el país más grande Pero unido Junto Entendiendo las diferencias Entonces Dicho Del plurinacionalismo Nunca estuvimos de acuerdo Con el concepto Plurinacionalismo Yo creo que eso causó también Un poco de resquemor ¿Por qué No estaban de acuerdo? Porque Además aquí Comunicacionalmente Lo llevaron A un plano De De Peyoritiz Peyoritizamiento Del mundo indigenista Como que Ah bueno Vienen los indios A tomarse el país Ahora todo hay que consultarle A los indígenas O sea Se llevó por ahí La mente De la gente inocente Que está escuchando A los comunicadores Que pueden tener interés De un sector Que es el 20% Nosotros todos Usted y yo Somos el 80% O sea Lo que usted señala Es que La bajada Del texto constitucional Que hablaba De un estado Unitario Pero que reconoce A sus naciones originarias Puede ser correcto Pero que la palabra Usted A eso refiere Cuando habla de la semántica La palabra No era la adecuada Porque genera Reticencia Así es Perfecto Muy bien explicado Eso es Entonces Debemos seguir Trabajando El cómo vamos A reconocer Estas naciones Cuál es su lugar Dentro de un país Las autonomías También que era tema No, no De ninguna manera Puede venir A reemplazar al país No Eso tampoco No lo queremos Nosotros como nación Rapanui Lo que queremos es Compartir en el país Aportar al país Ser una Una parte De la identidad País Más que venir A pautear un país Un país Somos todos nosotros Aquí habemos Habemos de todo Aquí habemos alemanes Ingleses Franceses Alacaluf Rapanui Habemos todo Y ese habemos todos Debemos estar unidos En un propósito Y es ahí el punto ¿Cuál es el propósito? Y ahí es el llamado A la clase gobernante O la gobernanza País Hablando de todos los poderes De Al menos Sugerirnos al país Al 80% De gente inocente Que estamos Siguiendolo A fijar el propósito Y fijemos un propósito País Un país unido Un país único Un país potente Que puede salir al mundo Paraíto Pero con sus naciones Adentro Reconocido Y que nos dé La identidad Pero además De la identidad Y todo lo que tiene Con lo cultural Usted hablaba De la autonomía También administrativa Con grado de autonomía Es evidente Que tiene que haber autonomía Pero qué duda Cabe De que De que Un país Se desarrolla Cuando tú le das Un poquito de libertad Entiende sus necesidades Le da el ok Le aporta los recursos Para darle un empujón Y luego se autosustenta Estos son adjetivos Utilizados hoy día En el mundo internacional Que Chile tiene que abrirle Oído Abrir corazones A esos conceptos internacionales Que en cualquier país Desarrollado Yo quiero Aspirar alto Yo aspiro a Suiza ¿Qué sabemos Los chilenos de Suiza? Un país quietito Tranquilo Pero ¿Qué es lo que hay en Suiza? Hay italianos Hay alemanes Hay franceses Y están los originarios Suizos Y conviven Perfectamente Un país ordenado Pequeño Pequeño país No tiene ejército Qué interesante Igual que Costa Rica Entonces Aspiremos Tengamos un propósito Como país Aspiremos más allá Y dejemos nuestras Rincillas Pequeñas Que Dicho de paso Lo genera Lo genera y lo levanta El 20% Y no es Lo que desea El 80% Alcalde Le quiero hacer dos comentarios Que nos llegan Desde las redes sociales Para que usted Nos pueda contestar Lo primero Es Claudio Madre Adriaga Que pregunta también Por la alternancia De la familia gobernante En la isla Pregunta si tiene pensado También algo al respecto Si me voy Pero Se acabó Hasta aquí no ha llegado No, no Se acabó Pero una cosa Usted y otra cosa Son las familias Porque somos familias Ya O sea se va la familia completa Deja de gobernar Es una decisión Que ha tomado Sí, sí Está decidido Ya Aunque hay un transitorio Ajá En la actual Constitución Que dice Que quienes hoy día Estamos gobernando Y hemos cumplido El tercer periodo Claro Pero el último A la mitad Y estoy a cumplir la mitad El 6 de diciembre Tenemos la facultad La posibilidad De renunciar El 5 de diciembre Y no el 6 Que es la fecha De término Irnos para la casa Y el próximo Veinticuatro Dos mil veinticuatro Repostularnos Por tres periodos más Esa trampa Cochina La pusieron Los legisladores Pensando en ellos mismos Los incumbentes Para no perder el poder Y usted Entonces no va a ir A la reelección No, no Con respeto a la ciudadanía Y a la democracia Hay que hacerse para un lado Termino ¿Usted cree que podamos tener Una autoridad mujer En la isla? Porque ese es otro tema Pero si hemos tenido Autoridad mujeres Y tenemos autoridad mujeres Pero Nuestra delegada ¿Alcaldesa por ejemplo? Alguien que se pueda postular? Claro, sí Del 2008 Al 2012 Fue la alcaldesa Una prima mía Que es la Carmen Luz Sazo Paua ¿Y es posible entonces También ver entonces Las elecciones próximas Quizás a una mujer? Déjame decirte una cosa El pueblo Rapanui Siempre Ha sido dirigido Por el matriarquismo Siempre ¿Y el consejo? Siempre Ha sido manejado Por el matriarquismo Por los matriarcas Y son los matriarcas A veces Que ponen a los hombres Al frente No porque Los hombres Manejan bien Los hemisferios No es por eso Si no es que Para sacarle la mugre Eh Que gran entrevista Con el alcalde de Pascua Y escuchar conceptos Ancentrales tan nobles Que nos servirían tanto Si se aplicaran En nuestra sociedad Dice Francisco Negra También Muchas gracias Alcalde Pedro Edmonds Pao Alcalde de Rapanui Por esta conversación Con Rayo Sancho No gracias a ti Por invitarme En estos momentos Que estoy en un periplo Por Santiago En víspera Bueno En las 10 del turismo Pero voy a estar Unos par de días más Conversando con Con todo el mundo Bueno Después de dos años Y medio encerrado Muchas gracias Y muchas gracias También por su regalo Son las tres